Y si todos le echamos ganas, pues entonces nos tiene quien viene en la vida, más o menos. Esa articulación de capitalismo y democracia. Entonces, como somos individuos nacionales, entonces nosotros necesariamente tenemos que tomar decisiones racionales en democracia. ¿Cómo cada uno va totalmente por lo importante? Es decir, es gente estúpida, pues es que absolutamente nadie toma su decisión del voto de manera absolutamente racional. O si alguien al gautó, o el perro, o el que sea, dígame quién se leyó un programa de gobierno completo, ese no sabría el derecho de alguien que dice. Entonces, uno toma decisiones políticas por muchas variables. Pero esta articulación parte de un supuesto clave y es que todos son los individuos racionales. Y todos se ven las mismas oportunidades. Y eso, pues realmente no pasa. Y no pasa por muchísimas razones. Esta mañana estaba escuchando un podcast que se llama A Temporales, un podcast de entrevistas. Y en ese podcast, pues como lo va a decir, yo no pienso que me salió entrevistar a María Mercedes Cuellar. María Mercedes Cuellar fue eso. No fue la primera electora de la Nación Nacional, la primera electora mujer. Son entrevistas de la ANS. Pero entonces, con la primera parte de la entrevista, ella dice, clarito, que ella llega a ser directora de la Nación Nacional, porque ella era amiga de la hermana del presidente, ¿sí?, de Vargo. Entonces, que por ser amiga de Vargo, Vargo luego la conocía a ella, ella había estudiado igual que el extranjero, y entonces Vargo le dobló su impuesta. Al final de la entrevista, ella misma dice, bueno, la entrevistadora le apuestiona, le dice como, ah, pero es que a usted no le gusta que la gente sepa que usted es un López, sí, de la familia López, o sea, ella se ha visto un tiempo sobrina de Alfonso López de Iquelsen, entonces ella tiene como los mismos dos expresidentes que son familiares de ella, y ella dice así, súper convencida, es que a mí no me gusta que crean que lo que yo he hecho en la vida ha sido con mi apellido y con mi familia, ¿cierto? Yo soy, yo siempre he esforzado mucho, yo soy la persona que salió a la oficina, entonces, que a mí no me gusta que sepa que yo soy López. Lo digo en la entrevista en dos momentos diferentes. Y eso es clave, porque otra cosa, pues, que hay que tener en cuenta como en esta conversación, pues, es la idea de élite, o élites, ¿cierto? Hay un autor que se llama Gaetano Mosca, que es como el que mejor explica eso, ¿sí? Ese no era un facho, o sea, era un teórico, era política, pero también hizo política en la Italia fascista, la Mussolini, y estaba muy convencido de ese proyecto político, pero entre todas las cosas que dice, más o menos lo que dicen todos los colegios de las entes, es que la historia de la humanidad es una historia donde las mayorías desorganizadas han sido gobernadas por minorías organizadas, organizadas en diferentes claves. Yo diría que por lo menos en tres, en clave económica, en clave política y en clave cultural, por lo menos esas tres, si uno lo quiere como simplificar. Entonces, María Mercedes Cuellar es como un ejemplo perfecto de esas élites, de esas élites, que no solo aplica para Colombia realmente, entonces, como han estado en un curso de autoridad de Estado, pues realmente élites, minorías organizadas, que gobiernan en las mayorías desorganizadas, aplican prácticamente para el gobierno social, unas más institucionalizadas que otras. Pero, pues, esa es otra de las claves. Ahora, cuando uno habla de captura, pues es como complejizar la discusión de la corrupción, como que la discusión de la corrupción se queda corrupción, se queda como en el robo, ¿cierto? Entonces, una cosa es corrupción, y creo que alguien lo mencionó, otra vez ya captura, bueno, primero está la... no, ya no la hace como en el mismo nivel, la computación y la captura. Y la corrupción no es única y exclusivamente robarse los recursos. Robarse los recursos es como lo que cualquier ciudadano entiende por corrupción. Esa es como la corrupción en términos básicos, entonces sí, la corrupción normalmente es un crimen. Pero no solo se queda ahí, entonces, cuando uno habla de captura, ya estamos hablando de corrupción en términos estructurales, y la corrupción en términos estructurales no se resuelve, por ejemplo, única y exclusivamente leyendo personas decentes, bajo los criterios que cualquiera considera que es la decencia. Entonces, no sé, ahorita mencionaban a Carriño y la Unidad Nacional del Instituto de Riesgo, ¿cierto? Bueno, y a propósito de Carriño y la diferencia entre esto y lo otro, y otra cosa clave es que las instituciones... Si uno lee las instituciones como vainas monolíficas, la está calando, ¿sí? Y como no son monolíficas, entonces uno no las puede leer solo por quien la está encabezando. Solo en el Estado colombiano, por lo menos 700.000 funcionarios. Parte del problema es porque este gobierno, por ejemplo, pierde la narrativa sobre la corrupción, es porque la gente está convencida que Gustavo Beto es capaz de tener control sobre los 700.000 funcionarios del Estado. es el jefe del Estado, sí, pero pues muchas cosas se le escapan. Y eso lo aprovecha también la oposición. Y el ejemplo que voy a poner de la Unión Nacional de Gestión de Riesgo es porque, aunque no es suficiente, es importante poner gente decente, porque entonces para poder transformar una institución, pues toca empezar a ajustar un montón de procesos, un montón de procesos, y procesos que puedan ayudar con la corrupción estructural, no se hace de manera instantánea, puede mejorar más de un gobierno. Entonces, ya no hablamos de la Unión Nacional de Gestión de Riesgo, porque lo importante como en el ámbito mediático corporativo era lo que permitía hacerle oposición al gobierno. Pero alguien debería estar hablando de todo lo que ha pasado con las Uniones Nacionales y desde que ya no está Armando López dirigiéndola y que es lo que ha ocurrido con las instituciones en todo este mundo. O, porque ya estamos hablando, por ejemplo, de qué ha pasado con la Sociedad de Activos Especiales en estos últimos dos años. Entonces, las instituciones no son monolíticas, o por lo menos no se deberían leer como cuestiones monolíticas. Y esto tiene que ver con otro autor, que es Bob Yeswood. Este mal es un marxista, y más o menos lo que dice es que el Estado es una relación social y que responde a varias historias, o también es una correlación de fuerzas. Y siendo una correlación de fuerzas, pues al final el Estado es un montón de cosas. Y es un montón de víctimas peleando por una parcela de ese Estado. Y es también diversos agentes sociales de todas las características pues intentando gestionar lo público dentro de esas instituciones. Buenas noches de la discusión sobre captura del Estado se fue como sistematizar en puertas giratorias, uno, el lobby, el lobby que es otro, que también lo he mencionado en la vida, la financiación de campañas, y lo he mencionado en y algo que yo estoy como intentando desarrollar es más o menos como pongo buenos términos de la influencia ideológica, ¿sí? Que pueden ser realmente dos cosas, los medios de comunicación, y la influencia de la academia en esto. Y en esto de la influencia de la academia para mí es súper clave lo que por lo menos en este gobierno se ha discutido y es cuál es el papel que han tenido los tecnócratas en la gestión del Estado colombiano en los últimos no sé, 50 años. Por ejemplo, María del Mercedes fue ya cuando fue directora de la Nación Nacional hace que unos 40 años más o menos. La Nación Nacional como institución poderosa es más o menos desde el Frente Nacional. La Nación Nacional es una institución clave dentro de esto. ¿Por qué? Pues porque llegó una misión gringa de señores, como nos lo han dicho muchas veces, cómo administrar el Estado y pues una de las cosas que surgieron del Frente Nacional fue esta institución que nos ayudó entre comillas a planificar el presupuesto. Esto lo pongo en estos términos y tenía que ver con lo que decía hoy eso también porque quiero empezar por acá. Estoy empezando al menos. Entonces es importante si lo entiende el Estado como una relación social pues es importante entender que quien domina las conversaciones también tiene la capacidad de dominar las parcelas del Estado. Dominar las conversaciones como cuáles, no sé, como que hay decisiones públicas que son tecnocráticas y que es lo que entendemos por que deberían ser tecnocráticas. ¿Sí? ¿Y qué significa eso a la final pues que no deberían ser democráticas? ¿Qué hay gente que ha aparentemente estudiado para eso y que puede tomar mejores decisiones que la mayoría de la sociedad o que van a saber mejor que nosotros que es lo mejor para nosotros más o menos? ¿Cuál es el problema con las élites tecnocráticas en Colombia que han dominado una conversación importante? Han dominado por lo menos tres instituciones y la Nación Nacional el Ministerio de Hacienda el Banco de la República y la mayoría vienen de la misma universidad obviamente la Nación ¿cierto? ¿de cuál universidad? ¿cuál? De los Andes ¿cierto? ¿cierto? entonces les pongo dos ejemplos Juan Carlos Echeverr ¿quién es ese man? ¿alguien interesado y los Manzalos Echeverr o un glenio? fue candidato a la presidencia en estas últimas elecciones y le fue con un culo porque creo que solo con su vida intensiva a a seducir a la gente ¿ya lo hubiera? ¿eh? 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 No solo fue ministro de Hacienda Fue también director de Planeación Nacional Fue también Técano de Economía de los Andes Fue también Presidente de Ecopetrol Sí Así han sido muchas cosas Sí Fue también director de Planeación Ministro y Y también subdirector del Banco de la República en algún momento en su vida Ahí está la perfecta la realidad clarita pero dentro de la misma de la misma de las mismas instituciones públicas Entonces o les pongo otro ejemplo Alberto Carrasquilla que no solo fue ministro de Hacienda de Duque sino que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez y la mitad de eso ¿no? ¿qué hizo? Enriquecerse de manera acolucera porque antes de salir del Ministerio de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez torsió la ley bueno no la torsió ahí está lo de la corrupción estructural modificó una ley que le permitió a los municipios endeudarse para en teoría poder sacar adelante acueductos después salió montó una consultora agarró esa consultora y se fue de municipio por municipio a comenzar a los que se endeudaran con eso y pues hoy en día hay como 60 municipios en este país absolutamente endeudados con esos créditos con esos bolos de agua y en el camino pues se te dio plata y después volvió a ser Ministro de Hacienda Iván Luque entonces ese es otro personaje y también fue de cargo de la Facultad de Economía de los Andes Alejandro Bavilla entonces que también fue de cargo de la Facultad de Economía de los Andes y fue Ministro de Salud Ministro de Educación ¿no? ¿Quién es el presidente? ¡Ah! Dios es quien es el presidente todos son muy parecidos y todos tienen como su guruda para ir a hacer escuelas porque si uno se pone a escucharlos muchos dicen no pero aquí queda un ejemplo hacia bien así que entonces hay toda una élite académica que ha dominado muchas decisiones claves de este país de política monetaria de presupuesto general de la nación de la planificación de los proyectos públicos y el problema realmente no es que sean una élite académica el problema es que pobrece la democracia porque todos responden a la misma escuela económica entonces eso impide que haya por ejemplo una discusión un poco más amplia sobre las opciones que tenemos de política pública por eso les imputa tanto que hayan tantos ministros de universidades públicas en este momento que haya un ministro de minas que venga de la universidad distrital ¿por qué? pues porque es algo que asumen como propio y ahí viene lo que antes mencionó de la tradición colonial eso es como muy hispánico entonces muy propio de nuestra tradición española eso en cuanto a la en términos tecnocráticos ahí entra también en esto de lo ideológico los medios de comunicación y pues ustedes saben que toda una concentración de medios de comunicación que al mismo tiempo son propiedad pues de los grandes capitales de este país esa concentración esa capacidad de nominar la opinión pública pues yo creo que se ha roto por lo menos en estos últimos 5 o 6 años por lo que ha significado pues las redes sociales y la conversación en redes sociales eso se ha roto pero se ha roto hasta cierto punto ¿por qué? pues porque los mismos medios sobre todo los intereses privados que responden a los que responden esos medios pues han digamos ganado muchísimo camino en estos últimos años no sé pues por eso que a ella se la pasa tan preocupada por las tendencias en redes sociales pero esa dominación ideológica de las redes pues también permite influenciar la conversación sobre las instituciones públicas o sobre qué es lo que conviene para la democracia y sobre qué es lo que nos conviene como país es en cuanto a lo ideológico en cuanto a la definanciación de campañas es como lo más clásico cuando uno va a hablar de captura del Estado entonces uno solo tiene que revisar quiénes financiaron las campañas de los políticos para saber o tener por lo menos una idea a quiénes responden ¿no? entonces no sé por ejemplo esa fue parte de las cadenas que hice como asesor en el consejo y eso es el mapa de los 45 concejales y su financiación ¿cierto? entonces no es lo mismo que los financian al parte histórico a que los financian al centro democrático y ya los financian a la alianza verde no sé y cuando uno revisa quiénes los financian pues entiende un poquito mejor cuáles son los qué es lo que qué es lo que defienden y qué no yo tengo una pregunta y la razón de eso para ser curioso para la campaña de la calle de OTA salían como los documentos donde decía algunos de los principales financiadores y aparecían los bancos digamos la vivienda era pero financiador de todos ¿o presta? ojo en cuanto a la captura no tengo financiar que prestar entonces los bancos prestan para campañas y eso es diferente a cuando donan para campañas entonces la cuestión es que hacen las dos cosas entonces uno se da con que entonces no sé por ejemplo el serviento ángulo le prestó a la campaña de Gustavo Pítro como el 70% de la segunda vuelta pero se la prestó entonces después cuando cuando llegó la reposición de otros pues pagaron ese préstamo y ahí no hubo ninguna obligación el mismo serviento ángulo bueno el grupo aval le prestó a buena parte de los no le prestó le donó a buena parte de los partidos que hoy están en contra de la reforma pensional de la reforma de la salud ¿sí? entonces cuando uno habla en términos clásicos de capturar el Estado pues entonces hay claridad por ejemplo la violencia verde no sé por ejemplo el consejo pues es diferente depende del concejal ¿sí? depende del concejal y bueno en otro problema con la normativa bueno para poder entender esto también que también mencionaba hay que tener en cuenta como la transparencia de la información muchas veces no les interesa que haya transparencia y muchas veces es muy difícil hacerle seguimiento a todo esto no sé meterse en el indicativo de cuentas claras y empezar a revisar uno por uno quienes fueron los financiadores pues es una bambina solo alguien que está como obsesionado en el tema lo hace de manera pues juiciosa pero entonces para poder para poder desenmarañar como toda esta discusión sobre capturar el Estado pues teniendo en cuenta lo de la transparencia se entiende que pues la financiación de campaña es una variable super clave en pues cualquier conversación sobre captura del Estado aquí o en Estados Unidos o en donde sea ¿sí? eso no significa que el político haga única y exclusivamente lo que le digan sus financiadores pero pues está sometido en cierto punto a quienes le regalan plata para que llegara ahí el lobby también acaba es una profesión entonces cuando hay discusiones así clave en espacios de decisión sobre todo legislativos uno va en los juridobistas por los pasillos sea el Consejo del Congreso de la República entonces ¿cuál es el problema? que no está regulado entonces uno los puede entrar y salir pero es bien complicado saber exactamente qué conversor uno tiene y para qué ¿ya? y el lobby pues tiene diferentes características y por eso se confunde mucho también con la financiación de campanas no sé uno puede brillarse estas reuniones de los gremios de la Andi de la Sobancaria de estos grandes gremios que son el mismo tiempo grandes capitales y se pilla ahí qué concejales van qué pues cuantones qué clase de todo el papá viene en Cartagena para que fuera la cara y después estuviera en Cartagena con su familia no sé qué él va a decir que sólo pues le dieron eso y pues que todo bien que él sólo fue a visitar a ver que tenían que decir los bandileros en su gremio entonces ese es el lobby a financiación de campanas muchas veces se confunde así como se toman decisiones así estratégicas que tienen que ver con todos estos procesos de captura se pueden tomar decisiones pues que a nosotros nos pueden parecer menores pero que tienen que ver también con esa capacidad de influencia no sé le sigo poniendo el ejemplo del consejo porque es lo que he estado haciendo estos últimos meses y la mayoría cristiana del consejo mete una norma que dice que más o menos los cristianos pueden salgar donde se les dé la gana en Bogotá entonces que hubo cuestiones de libertad de culto y no sé qué entonces y como están las normas para cualquier culto o sea si yo pongo mi culto satánico aquí en la esquina pues en teoría si soy fiel de ese culto puedo parquear ahí la norma me debería proteger pero quienes le van a sacar jugo a esa norma son los que la hicieron aprobar que son la bancada cristiana del consejo y eso pues es también captura es captura de una gente privada y es captura para beneficios de un sector en particular que pues es una decisión que no es democrática pero es el logón y que podemos hacer el resto pues muy poco realmente tal vez alguien si es un buen patriota pues va a mandar la ley de esa norma se va a cobrar unos tres años y la corte constitucional va a terminar derogando pero pues mientras eso pasa pues los cristianos se pasaron los últimos tres años para que no se les dé la gran en Bogotá pues porque la norma de la norma de la escoria hasta ahí no sé si hay dudas preguntas y comentarios a mí no me quedó claro en siempre las puertas donde están en puertas de la sanidad ah sí entonces puertas de entrada es cuando yo de lo privado a lo público de puertas de salida es cuando yo de lo público a privado y hay puertas recurrentes como esa que les dije era el blanco que va a lo privado a lo público a lo privado a lo público y en el proceso normalmente cuando uno le hace el seguimiento a personajes así dicen todos se enriquecen todos se enriquecen de manera exagerada entonces no hay necesariamente una vocación por lo público y por el servicio a las valerías cuando se toman esas decisiones lo que pasó a lo que hice incluso en algunos casos esos autoritarismos regionales intentan convertirse en élites nacionales que es lo que intentó hacer Char en la casa Char en los últimos años pero se les atravesó a la verdad no hay otros problemas y pues no fue posible al final no fue posible otros problemas entre esos el paro nacional y un montón de cosas y pues no se llegó a eso ¿por qué no menciono esto a propósito? ¿por qué no lesiono a propósito de la pregunta? porque es que y a propósito de lo que decía de la ley esta esa ley la estaban impulsando en el Congreso la estaban impulsando todos los parqueros del pacto histórico todos absolutamente todos porque estaban pensando en las elecciones del 2026 y se quieren reorganizar para las elecciones del 2026 y sobre todo el pacto la promovió porque el pacto tiene un problema es que son como personalidades jurídicas diferentes y hay varios congresistas que se quieren salir de la personalidad y les prestaron para concluir en los que sí se sienten identificados no lo pueden hacer en términos legales entonces querían hacer eso y se juntaron con un intercambio radical del centro democrático que también quieren hacer algo similar por otras razones no recono al final porque se cayó la vuelta pero eso iba más o menos bien ahorita me tocaría revisar qué fue la reforma política que presentó el gobierno como ayer pero sin leerla podría apostar que habrá un artículo que pasa por ahí también a mí me parece que la meritocracia es una linda ficción ¿sí? más o menos es una linda ficción por lo que decía sobre las otras misiones sobre las que vive nuestro trato social y sí puede haber mucha gente súper preparada y de verdad y estoy seguro que hay mucha gente súper preparada que de verdad tiene vocación de lo público pero al final las decisiones están hechas en este estado y en otros se toman desde las élites que se han organizado históricamente para gobernar y no es que se reúna como en un lugar oscuro y también qué va a pasar en los próximos tres de las próximas tres semanas y cuáles son las más decisiones que van a tomar que nos van a afectar a todos es más bien un tema de influencias históricas influencias culturales influencias ideológicas influencias filiales que pues llevan a que tomen decisiones que los beneficien a ellos y que nos perjudican a nosotros en muchos casos pueden tener las mejores invenciones y el problema es que están convencidos de fórmulas que les funcionan normalmente a ellos no sé entonces en la misma entrevista que les digo que estaba escuchando de María el presidente de María no ser fuera la verdad se da súper convencida que el problema es que el salario en este país es muy alto y entonces uno le dice el salario mínimo en este país es muy alto que el problema en este país es que hay mucha gente desde que hay la informalidad lo dice la griega que se supone que es la mamá de los tecnócratas en Colombia pero no sé cómo se lo escucha solo a María de María Mercedes Cuellar se lo escuchan absolutamente todos los tecnócratas la misma idea la misma fórmula ¿sí? que lo que hay que hacer es bajarle el salario mínimo o por lo menos quitar la tarantera de la obligación del salario mínimo y que cada quien pague lo que quiera a sus empleados más o menos ¿cierto? que así y eso lo que les decía ahorita eso les potea una escuela económica específica que es la neoclásica que es en la que se formaron todos estos economistas de los antes y por lo menos de los últimos 30 años y por eso todos dicen que Carrasquilla es súper pilo y es un crack y pues porque todos han escrito libros alrededor de los mismos temas entonces no sé si regal estoy respondiendo la pregunta ¿verdad? pero pues la metitócracia es una buena idea muy difícil de aplicar sí y Gracias.